Y esas de mi vida, vean nada más el manjar que nos está preparando Carlos. Está friendo tocino, hizo cebollas caramelizadas, ya tiene por acá todo, ya preparó su carne maravillosa, vean, no, esto queda, esto lleva mostaza, cápsula, salsa de soya y maggi, cebolla, que después les vamos a pasar la receta, vean, vean, vean cómo prepara Carlos su carne, nada más le pone cebolla, perejil cuando tiene, sazonador, sal, un huevo y ya, pero queda deliciosa la carne, deliciosa, ahí ya hizo la cebollita y yo voy a hacer ahorita uno de de eso que hacemos con crema, chipotle y crema, no, crema, mayonesa y chipotle, perdón, y saqué el chimichurri porque se me antojó mi hamburguesa así llena de chimichurri, tenemos mucha hambre, entonces ya nos estamos abriendo la comida, vamos a acabar de comer y como hoy Alecita nos está llevando en casa, nos ayuda mucho porque necesitamos ir a recoger todas las prendas que, mi papá le hizo un abrigo a Valentina y a Mateo, el de Mateo quedó padrísimo, perfecto, parece que se lo hicieron a la medida, pero el de Vale, dice mi papá, es que vi muy grande a Vale y ya cuando le hicieron el abriguito, pues no, no está tan grande mi hija, este, o no como, o la talla que él se imaginaba, se lo hizo una talla creo que diez, o sea, muy grande, y lo llevamos ayer con la señora que nos compone la ropa y nos dijo que hoy no lo entregaba por la tarde, espero que sí no lo entregue, porque ese es el abrigo que va a usar Valentina, porque en la ciudad me están diciendo que ha estado lloviendo y que ha estado haciendo frío y la fiesta pues va a ser noche, bueno, la graduación, ya estamos bien emocionados todos ahí, poniendo vestidos y cómo nos vamos a maquillar, yo voy a maquillar creo que a todas, y una prima de Adrián, del esposo de Coco va a peinar a todas, y ahí andamos viendo, estamos todas muy emocionados, vean, es que cuando alguien ama hacer de comer, se nota vean estas cebollas caramelizadas, ay Dios mío, y vean el tocino y este es el aderecito que hacemos, que le ponemos mayonesa, crema, hipotle, y le puse un poquito de este sazonado, es una tortura, tener el hambre que tenemos, y estar oliendo a lo que huele, porque la casa huele a una comida tan rica, y mientras me voy a comer este manguito, que creen que hasta la cáscara está buena, es que siento que si lo pelo, bueno este no, pero vean, se trae como mucho pero quien no ha probado estos manguitos, prueben los bellezas, parecen azúcar, y están aparte vean el hueso es como papel, está súper delgadito pero ya quiero comer, ya Carlos va a hacer las papas pero él primero las cose un poquito y luego las fríe y quedan bien buenas digo que está tremendo esto siempre digo, ya va a llover hoy si llueve y vean el solecito que se refleja aquí nada que llueve nada que llueve pero ahorita mientras voy a bajar las cortinas, porque si no, luego no podemos comer bien, pero mientras Alecita acaba, no porque si no, se hace un relajito hay bellezas, miren nada más hay tantos aditamentos para ponerle que hasta el chimichurri las moscas están a todo lo que dan, ¿verdad? si, hoy y si no hay que poner moscas a su ay guacala y mi chino hoy hizo la oración y vean que bonita oración hizo mi bebé bellezas, vean como me preparé mi hamburguesa y así me la estaba imaginando ¿de verdad? y ahorita se las voy a antojar por supuesto y vean esto bellezas aquí está vamos a darle la primer mordida ¿qué es la mordida? mmm 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 espérate antójense espérate espérate sigo grabando ¿se te atoró? esta es la de mi mamá a ver, díganme ¿qué les parecieron las hamburguesas? dale que le da tres puntos ¿tú, Marianita? ¿otros tres puntos? tres puntos ¿tú cuánto le das a tus hamburguesas? yo sí le doy un tres puntos le doy un súper diez le quedaron las hamburguesas buenisísimas los niños Valentina se acabó una hamburguesa Jonathan, el hijo de Ale igual una Maxito igual una Marianita una como que todos queríamos más pero ya no le llegamos pero estaban solo mi mate secó ¿sobró carné? sí para darle a Mateo pura carnita tengo para hacer tres dos hamburguesas súper rica que quedaron bellezas el pan está bueno listo las tetas ya están y que creen que estoy sacando todos los zapatos que la ve y que creen que ya no fuimos hoy no, es que le vamos a ir a comprar los zapatos a Mateo para la fiesta mira, o sea, mira pero ya es tarde y no creo que esté abierto y tenemos que ir a recoger el abrigo que le mandamos a componer a Valentina y vean la tarde bien bonita miren la tarde o sea, qué hermosa ¿verdad? o sea, ¿qué pasa? o sea, ¿qué anda? y ya bañé a mis crías bellezas mi amiga no pero yo a ver chicas comenten acá para que mamá por lo menos un día nos deje el celular los celulares no son para niños comenten chicas qué piensan ya no necesito ya son las siete y miren no pasó la basura y tuvimos que subir bueno, Alex subió la basura para que Tefi no la fuera a morder y ya Carlitos lavando el carro yo puse todos los zapatos ahí ¿podemos ir a buscar mi prima de bebé? ¿de bebé? ¿para qué, mi amor? ¿cómo, perdón? bueno, no te escucho miren, ya están listos estas criaturas para irse a bañar y Carlos revisando papeles que nos tenemos que llevar mañana yo también les cuento que he borrado el video cuatro veces ¡cuatro! no detectaba dónde estaba el error y ya por fin voy a contar que mi hija se puso a llorar porque nunca había visto la película y de ver cómo cómo murió cómo murió Jesús entonces estaba muy impactada ¿verdad, mi amor? yo ya sabía cómo lo pusieron ahí así de cosito y lo enterraron así aquí mamá bueno, como aquí en su mano yo, o sea yo sé a mí yo lo que me lo localizo que yo sé como ya vi la película de Belén yo ahorita me acuerdo vi el video y la película yo sé que había otro rey creo que hace mucho tiempo bueno sí estaba muy lejos y que yo creo que lo mandó a que lo mataran ¿verdad? se siente feo todos los bebés los trajes tengan un qué un bebé como de este ¿y quién va a tener un bebé? ¿tú? no mamá pues si vas a tener un bebé ¿y quién te dijo? ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad que vamos a tener un hermanito? no bueno yo de verdad yo de verdad sí me quiero tener pero no es el sitio valianto pero mal y yo creo que se lo maten miren con este salió mate mira pásame el tuyo vale vean vean qué chiquito estaba este trajecito se lo compró Kenny y Mark creo que en un festival que fueron y pasa mira padrísimo pásame ese amarillito mamá vean cómo es posible que en estas cosas aquí aquí hayan entrado este es de Valentina cuando nació este me lo pusieron cuando nací este trajecito se lo regaló la tía Coco a Mate este es el mío y espérame y este se te lo compró tu abuelita mi abuelita ¿cuál? mamá ¿cuál? lety mamá ¿cuál te pongo este que me llegaron mi tía Coco este te lo regaló tu tía Coco sí cuando naciste ajá me dijo no le compres ropa a Mateo yo le quiero dar su primer trajecito ¿vale? tía Coco pero cuando tengamos una hermanita si tenemos una hermana ¿le podemos usar todas? sí pero yo creo que les voy a mandar a hacer unos muñecos con esto y miren este era de Mate de Vale perdón la primer ropita que usaron mis chiquillos ahora te mando lo que falta miren su baberita todo era tan chiquito y mira tu gorrita mamá ¿esto qué era? una bufanda miren Mateo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿quién sabe? perdón ay Mateo es que ya estamos preparando todo para mañana llevarnos ya es bien noche bellezas bueno si ven es chistoso no te le subas porque se me pueden dormir las piernas hijo y se siente bien feo son las 7 y cuarto de la mañana qué bonito este el día vamos a iniciar el día con buena actitud bellezas ay gracias de verdad miren 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 gracias por dejar que me haces el baño ¿qué le vas a hacer? ¿te lo acabas de encontrar? ¿y nos lo vamos a quedar? yo que sí ay qué bueno tiene buena ¿tiene buena intención? estás bloqueando ¿no? mis bellezas buenos y bendecidos días que creen como que traigo rojito este ojo me levanté y lo traigo como un poquito irritado y la luz obviamente que no ayuda a ver ¿no hay luz? ¿qué creen? que no hay luz ahorita quería prender la luz ¿no? 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 hasta ahorita me doy cuenta que no tenemos luz pero bueno ya nos vamos a arreglar porque ya nos vamos a la ciudad hoy bendito Dios tengo día lleno o sea tengo tengo 12 tratamientos bendito sea Dios tengo muchísimo trabajo y ya mañana y ya mañana es la fiesta entonces estamos tenemos que pasar rápido a comprarle algo a Mateo que no tiene nada y tenemos que irle a comprar zapatos a Valentina porque no tiene para este vestido y como que detallitos que nos faltan pero ya casi todo listo bellezas vámonos ay bellezas si vean todo lo que estamos llevando el carro ya va lleno de atrás y todavía ni falta lore a ver vamos a hacer melón desde mi vida ya hicimos una parada aquí en es que miren siempre paramos a comer en el McDonald's de aquí porque no conocemos nada de Toluca donde como vamos de paso los niños no llegan hasta la ciudad tienen un chorro de hambre entonces como que es nuestra pasada y de comer algo rápido y vámonos entonces vamos a llegar vamos a desayunar ya pedimos ya pedimos de desayunar y es que aquí quieran o no pues se desayuna más rápido que en cualquier otro lugar y ya agarramos camino y vámonos ya como sea aquí de aquí para la ciudad ya se me parece bien bellezas de mi vida ay ya llegamos a la ciudad pasamos este ah si les enseñé que pasamos a desayunar ahí a Toluca y ahorita nos detuvimos aquí porque Carlos fue fue a preguntar bien que se necesita ya estamos pagando el seguro que ven que les dije que una de ustedes nos hizo favor de darnos de alta pero apenas nos vamos a dar de alta y Carlos fue a preguntar por todos los papeles que él necesita para darnos pues sí creo que son actas de nacimiento creo que son fotografías y su hoja rosa pero queremos estar segurísimos hoy les iba a poner todas las vacunas a los niños de hecho ya les tocan vacunas no se las voy a poner hoy porque miren no les han hecho ninguna reacción todas las vacunas pero no voy a hacerla de malas que hoy si les cree reacción y mañana tenemos la fiesta entonces las voy a poner hasta el día martes pero bueno ya andamos aquí en la ciudad voy a ver si me da tiempo de una vez de pasar a la plaza vamos a ir yo creo que a Parque Delta a comprarle la ropa a Mateo y zapatos a Valentina porque no tienen y pero bueno vamos a ver cómo va pintando porque es la una y yo comienzo a trabajar de tres a ocho de la noche este este vamos a ver si nos da tiempo porque ya es tardecita y vamos a ver si qué bonita es la ciudad bellezas pero el tráfico el tráfico es lo que es dificilísimo y ya llegamos no tenemos tanto tiempo pero tampoco tan poquito qué creen que ahorita me dice le digo que fue a preguntar a lo del seguro qué qué papeles necesitamos me dice Carlos qué crees que cuando ibas este cuando venía de salida me encontró se sale una señora y me dice Carlos y yo sí me dice yo los veo en el canal no sé quién fue pero un saludo y un besote y qué padre muchas bendiciones ya se va a estrenar la sirenita y mis hijos cuentan los días para que se estrene venganse nada ay vean este conjuntito verde ve este verde esta falda verde padrisísima es que de ver se antoja belleza vean esto belleza los amamos estos vean comprando algo que ni necesitábamos Valentino una Mateo trae zapatos que no los suelta de Spiderman no es lo que necesitaba pero si lo que quería y bellezas venimos por un heladito a Nutriza y ahora venimos aquí a este lugar que se llama Chilin Balamp y vean nada más lo que se va a comer Mateo yomi yomi yo a mi mamá me voy a querer comer hasta ¿quieres que ahí le pongan más chamoy? ya no ¿ya no? sí por favor trae tapita ¿no verdad? ya puedo poner una nada más que la placería no un poquito sí no importa para que no me las tire tanto esto está para compartir se belleza ¿eh? porque está no bueno Mateo no las va a compartir pero normalmente serían para compartir y vean esto de taro chispas de taro qué rico espérame papi deja que pida eso y otra se las enseño vean esta monstruosidad eso es de mi vida ya llegué por fin a trabajar ya nada más te pierdo mi paciente el único malo es que como vienen todas tarde voy a empalmar así como que o no todas tarde mi paciente viene tarde la primera y de ahí me atrasa un poquito con todas pero a trabajar bien y lo más rápido que pueda bien rico bellezas ya acabé de trabajar ya hasta Carlitos pasó por mí y este y ya nada más vino y dejó a los niños le digo ya comieron y Ceci la prima Coco hizo un adobo y tus hijos se lo comieron que qué bárbaro yo voy a llegar ahorita a cenar espero que haya sobrado si no ahorita que ceno yo y este y ya estuvo buenísimo el día de verdad que adiós gracias este y buenísimo también en el chisme porque siempre cuando veo a pacientes y amigas es como nos actualizamos me renuevo y qué creen que la ciudad de México está lloviendo muchísimo está tremenda ahorita parece que se va a caer el cielo va a estar bueno el agua cero miren las luces de esta ciudad miren dónde estamos vinimos a comprar pancito para llevarle a la familia que muy amablemente siempre están ahí para nosotros muy bueno belleza de mi vida vinimos por pancito pero es que yo me doy cuenta que la familia mexicana como que el pancito en la noche bueno no sé si todas pero o no sé si en otros países también pero el pancito en la noche es como ay qué rico miren llevamos esto que están calientitos todavía es pan que vean y llevamos también esta rosquita belleza ya quiero probar ya quiero probar este pancito le digo a carlos que la verdad es que hoy no tenía antojo de pan tampoco se me antojaba en la mañana en la mañana mcdonald's pero como les digo no conocemos nada por allá y era como ya lo rápido vamos nos desayunamos este y si apenas y nos dio tiempo y total que no le encontramos la ropa a Mateo y mañana hay que pararnos temprano este porque todavía nos tenemos que arreglar y todo esto llegamos a casa de la tía nosotros pero no bellezas ya llegamos a casa de la tía Lupita vean estas uñas son de la que va a ser la nueva doctora la futura doctora ya estamos aquí la prima cojo que es un amor y un hermoso ser humano me está calentando de cenar pero les voy a enseñar por fin mi regalito que me mandó Roger que no había podido venir a la ciudad pero se los voy a enseñar miren ay suquito pues ponerle pausa un minutito a tu música te digo algo para que no si ando para poner pausa tantito la patra muchas gracias si mira ah Roger gracias ahorita voy a investigar bien como va esto gracias muchas gracias hermosa ahorita que queda armado esto se los voy a enseñar mis bellezas bellezas de mi vida vean nada más que rico cocinado en arrocito frijolito pollito en adobo y con el señor sí aprovechemos a vivir este momento amor del bueno tengo mi alma dar